Hoy estoy contento, me ha llegado por fin Resident Evil 4 Uy, se ha subido esto Resident Evil 4 Pues eso, esta tarde ya empezaré Y a ver que tal Hace muchos años que no juego Resident Evil 4 Así que con este remake le tengo muchas ganas Pero mientras tanto, para ir haciendo tiempo a que llegue la tarde Voy a jugar al Resident Evil 4 Al nuevo modo que tiene de survival Y esta vez voy a hacer caso a un usuario Y en vez de cogerme a Max, que siempre lo hago Porque para mí es el mejor personaje de todos Voy a empezar con Axel y su especial Spirit Blade Que me han dicho que está muy guapo Así que vamos a darle A ver, esto como era, ventajas elementales sí Acumulación elemental sí A aplicar ventaja a todos los jugadores Lo que pasa es que esto ya no es propiedad Esto no, no No Escalamiento de enemigos, no Peligros, no Vale A aplicar ventaja a todos los jugadores Esto no sé que será Lo voy a poner que sí Y vamos a iniciar A ver, Axel de este torre 3 Es curioso Como este personaje, tanto del 1, del 2, del 3 Siempre ha sido este mi personaje predilecto Hay que colores tiene Uff, que feo, que feo A ver, que tenía Y... Y en el 4, pues es un personaje que, sobre todo en el modo survival a duras penas Y Max, un personaje que nunca cogía porque no me gustaba lo lento que era Y ahora para mí es el esencial Es que no enciendo la luz, porque como no ganó dinero aquí, pues no la enciendo Que gasta mucho A ver, toma por culo Es que me de este personaje sin pasión la pasada Paso el volumen que no lo oigo yo casi Uff, que bien Ah, que putada, que putada Tío, me ponen aquí este que mola un montón Y este también que buenísimo Vale, ah, vale, ahora ya no puedo saltar Sacrificamos salto Pues más fuerza Y más defensa Bueno Vale ¿A dónde ibas, Calvin Klein? Ah, la toma por culo Bueno, ya que tenemos aquí otra magia Bueno, ya que tenemos aquí otra magia Bueno, ya que tenemos aquí otra magia ¿A dónde vas, hombre? Es que este tío es la hostia, tío Se me había olvidado lo bueno que era este cabronazo ¿A dónde iba, chiqui? ¡Hala! A tomar por culo Mira, ping, ping Es que tiene un montón de movimientos este pavo Bueno, los Sector Race siempre han tenido un montón de movimientos Yo no sé cómo la gente Le encanta tanto en los Final Fight A mí me parece una soberana mierda Quitando el 3 Pero este, es que estos, tío Es que tiene más movimientos que un Street Fighter, tío Que tienes de todo Vamos a hacer combinaciones de la hostia En cambio es la Final Fight, puño, patada, salto y poco más Hombre, que para elección Los dos juegos están bien, pero para coger uno Siempre he visto muy Sobrevalorado la saga Final Fight ¡Ay, ay! Es que puedes hacer un montón de combinaciones, macho, es una pasada ¡Uy, la gorda! Mira que va llena Es que mira, tío Es que es una maravilla, tío Y esto lo puedes hacer en el 3, ¿eh? Lo que acabo de hacer De darle ping, ping Y luego mezclarlo con el especial No es que se la haya incluido en el 4 O sea, es que este personaje siempre ha sido muy Muy completo ¡Ay! Venga, siguiente Ya vi que me ponen ¡Uy, la gorda! Bueno, el musculoso ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Qué me da! ¡Uy! Que es que cuando me mate este es para dar medio hostias, ¿eh? Lo digo en serio ¡Ay, ay! ¡Hostia! ¿Qué me ha dado? ¡Ay, ay! Es que es muy rápido Ese salto no ¡Buah! ¡Qué hostia! ¡Ha tomado por culo! Vale Vamos a ver Vamos a ver Esto es una mierda ¡Ah, no, 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 no! Golpear a los enemigos Te pudo una noche de daño Pero los objetos curativos No te hacen efecto Vale, sí Este es el que siempre cogía con Max Vale, vale, vale Vale, vamos a coger Aunque había más habilidades interesantes Pero ¿Qué solecico hace hoy? ¿Alguien viene por aquí? No sé quién es ¡Ay! ¡Ay, ay! Es que puedes hacer montones combinaciones Un montón de combinaciones Pues sale con estos tíos ¡Ahí me dio por detrás! ¡Ya te sí! Te voy a ir ¡Ahí, ahí! Por detrás ¡Hostia! ¡La gorda, tío! ¡Las botijos gordas! ¡Cómo te odio! ¡Y me dio la apuñalada, tío! Es que me lo han dado todo Ya me la sabe tú ¡Ay, qué enemigo aquí! ¡Puñalala! ¡Toma! ¡Venga, gorda! ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma por culo! que bien, este queda no que pasa es que este no quita mucha vida como para rellenarme rápido la salud ahí, ahí es que puedes hacerle, mira, pam, pam y cabezazo vale la botija otra vez venga aquí gordi que guapo tío va, que puta mierda esto que es bueno, nada, no me hace la pena quitarás mucho, pero como un enemigo te dé, te jode la vida entera y ahora que lo pienso este tío iba aumentando de niveles iba mejorando su magia mira hostia y ahora pum tirole a la calle uy, que me da la gorda que me da la gorda el fallo que tiene este pavo es que se queda demasiado tiempo con el puño así hacia arriba y ahí está vendido ahí, ahí guau, gancho en toda la boca uuuh, que bien estrellitas ah, mira este facilillo es una mariposilla salgo cuando hace eso odio esto tío el de los parones tío ah, tío tío, de verdad de verdad ahí me dan los dos es que me han hecho ahí un combo tremendo, macho vale, vamos a ver vamos a coger esto no, prefiero coger esto espera, a ver no, prefiero coger esto y me voy a llevar la katana uh, pues quita, eh uh a coger esta también buah, que hostia y me da, tío es que se queda muy vendida el pavo yo tengo un tío mierda de estos me está dando, tío ah, compañero compañero bien cuesta mucho que salgan compañeros cuesta muchísimo pero viene de lujo porque la máquina está más pendiente en intentar matar a tu compañero que en ti y ahí aprovechas uno para darles a todos por detrás ahí, ahí como tiene que ser hay algo más para ti ay, mi vida gorda, tío gorda, es que los abotijos de mierda, tío Como te odio gorda Me dio tío Esto va a dar por detrás Esta es mía Y te voy a dar Ahí, ahí ¡Yuhuu! ¡Qué bien! Ah, pero ya tengo uno Voy a coger este que quita más vida Cuando lanzas la super magia para llenar salud ¡No, me lo han mejorado, tío! ¡Ah, Dios mío, Dios mío, que cabrón! ¡Ah, Dios mío, Dios mío, que cabrón! ¡Uy, qué suerte he tenido! ¡Se me ha escapado! ¡Ahí, ahí! ¡Qué buena, tío! Vale, vamos a coger este que dura más el arma Nos viene bien ¡Yuhuu! ¡Piu! Es que, es que, es que A ver, lo malo es que no puedo saltar No os imagináis la cantidad de cosas que se puede hacer con este tío Por ejemplo, puedes coger Aguantas el puño Y te pega dos patadas Si saltas Y le das al puño Te hace esta patada hacia arriba Que son dos golpes Si saltas y le das hacia abajo Te hace esta con las rodillas Y si saltas y le das hacia adelante Se lanza así O sea, eso solamente ya Solamente haciendo con el salto Y luego la de mezcla Que puedes hacer con cabezazo Con rodillazos Poniéndote hacia atrás Lanzándolos directamente O sea, es una pasada Lo que se puede hacer con estos personajes De destituir reyes O sea, es que El final fight Es que no es nada, macho ¡Uuuh! ¡Me he equivocado! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto es lo que yo hacía, tío Que la máquina Abusa mucho de De sus magias, tío ¡Ah! ¡Y me ha podido él! Me han dejado fino, eh Vale Va a coger el de fuego Aunque el de velocidad Tampoco me habría ido mal Va a ser todavía más rápido Con este, pero bueno ¡Uuuh! Ustedes hacen de la mala suerte ¡Ah, tío! ¡Qué puñalada! ¡Ah, Dios! ¡Es que no podía salir! Ah, bueno Es verdad que se me olvidó Que puede hacer este rol ese ¡Ah, Dios! 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 ¡Ah! ¡Ah, Dios! ya me han matado a mi compañero que asco se lo ha pasado ah, te vas con culo ahí, pum vale, aquí tengo este pues voy a coger este el otro no me gusta pero el dinero, el dinero, que viene bien el dinero son estrellas y las estrellas son salvar el culo en momentos cumbre, aunque bueno no sé cómo es el especial de este ah, tío ahí, ahí ahí ahí, ahí, ahí ah, me lo he quitado, tío la putada es que este viene muy bien a hacer saltos, tío me lo he sacrificado por ser más fuerte y tener más defensa ahí, ahí, ahí que buena, tío ah, compañero, que bien más fuerte así, así mola más y tiene más salud, por supuesto yupi, yupi yupi, 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 yupi ¡uh, policía! vaya, me lo he... ¡hostia! me ha dado por detrás ¿Pero qué coño me está pasando? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, qué verdad! ¿A dónde ibas, chiqui? ¿A dónde ibas, chiqui? ¡Ay, ay! Vamos a darle para el pego. ¡Pum, pum, y pum, y pum! Y te la lanzo. Los dos afuera. ¡Ay, ay, pum, pum, pum! No lo da nadie. Bueno, por lo menos me aseguro 3.000 punticos. ¡Hostia! ¡Estos tíos no se conozcan! Ven aquí. Mira, tío. Ahí te tengo, te tengo, Warry. ¡Ah, qué putada se ha suicidado, tío! Ahora quedas mía. Voy a coger este. Y esto. No, esto. ¡Oh, la, 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 la! Ay. ¡Shiba! Y encima son dos. ¡Ah, tío! ¡Los parry estos! ¡Cómo os odio! A ver si puedes hacer parry de esto Bueno, me callo Espérate, espérate que te pillé Ah, tío ¿No se han hecho otra cosa? ¡Ahí, ahí! Por detrás, que duele más ¡Uuuuh! Tres estrellas Y otro poñete A partir del 20 ya la cosa se jode Ya empiezan a venir los personajes esos que son rojos Que te quitan la de Dios ¡Ah, me han dado Dios! ¡Adiós! No digo lo que pienso de ellas ¡Uuuuh! ¡Qué me da! Es que si las tengo por detrás ¡Uuuuh! ¡Qué maldita! ¡Ay, ay! ¡Dios! ¡Qué paliza, tío! Prefiero el Tóxico que ayuda más Aunque no sé cuándo le voy a utilizar esa Pero bueno Me falta el ser más Me falta habilidad de ser más fuerte Mejorar el compañero un nivel más Me vendría de lujo ¡Mira tú! ¡Que me ha jodido esta! Esa espada me la puedo guardar La espada de Klaus Siempre la llamo así ¡Hostia! ¡Qué me ha dado! ¿Ves estas cosas? ¡Es que me tocan los huevos, tío! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Le ha pasado el cuchillo o qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a poner este aquí en medio ¡Ahí, ahí! ¡Como tiene que ser! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Qué me dio! ¡Me dio, tío! ¡Maricón de mierda! ¡Toma por culo! ¡Asqueroso! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver esto T3 a 0 Ah, no lo tengo, pero me voy a guardar este que es un 60% más de duración Uy, la espada de clavo Ya sabía yo que algo me dejaba ¡Qué pecado! ¡Qué pecado capital! Dejarme esta pedazo de espada con las hostias que meté Dura poco, pero pego unas hostias que me las voy a guardar aquí para que no haya problemas No he querido golpear a nadie porque quería por lo menos conservar los que me iban a quitar porque sé que me lo iban a quitar ¡Hostia! ¡Qué puñalada, noble tío! Te voy a clavar esto, cabrón ¡SUSCRÍBETE! слово 3 ¡Nice! ¡Ah! ¡Más fuerza! ¡Ah! ¡Y enemigo! ¡Qué bien hice en guardarme esto! ¡Me ha dudado un suspiro! ¡Ah! ¡Nivel 20! ¡Aquí ya se jode la cosa! Bueno, una no genera problemas. O genera esta. ¡Hostia, tío! Tuvo que ser el Konguito, tío. Y me dio otra vez el Konguito, tío. Es que este no tengo Bueno, vamos a coger este Así la potenciamos más Madre mía Tengo uno utilizado de la magia Potente, no sé cómo es Ya está No, no sé Toma a ver que se pone la cosa guapa y ya ha terminado pero por lo menos no va a coger esta lanza que me ha venido de lujo más misiles que bien, que bien me la voy a guardar ahhh, tío, tenía que ser la zorra esta, tío no tiene a tu nombre, ya se me es que no he podido evitar llamarla como es, tío con lo bien que iba siempre tiene que haber alguien que dé por culo, tío, siempre hay algo más por aquí, ah sí, una manzana bueno es que hay muchas habilidades que no me están dando, joder, me falta de ser más fuerte la de la del dinero, acumular más puntos, me refiero bueno es que soy humano no, coge el cliente... pero no... Ah, tío, ¿ves cómo te odio, perla? Ah, tío, de verdad. Venga, tío, de verdad. Venga, tío, de verdad. ¿Cómo se puede ser tan cerdo, tío? Casi me matan, ¿eh? Va, cógeme otra vez este. Va, cógeme el de este. ¿Cómo me han dejado estos dos? Se dan tres. Ya sabía yo, no hay dos y tres, como siempre. ¡Wow, tío, qué pasada! Me ha llegado justica. Va, cógeme más de este. No han podido hacer nada, ¿eh? Y aquí otra estrella más. Nivel 25 ya. ¡Qué hostia más guapa! ¡Ah, toma pa' culo! ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Solo cuesta mil puntos! ¿Pero qué me estás contando, chaval? ¡Qué, qué, qué me ha dado! ¡Qué me ha dado, tío! ¡Ah, tengo ahí una espada guapa de esas! Siempre se me olvida que tengo este rol de ese, tío. ¡Sí, te voy a matar con esto! Ah, tío, ¿quién va instalando? ¡Qué juego de mierda! Ahora vas a ver. ¡Toma! ¡Qué te va a coger por detrás! ¡Hala, toma pa' culo! ¡Venga, venga! ¡Toma! ¡Yuhu! Tres estrellas, bien. ¿Y hay algo más por aquí? Pues no. La única falla que lo veo en este juego es la pantalla, que no está más alejada. Y no sabes lo que te viene por un lado o por el otro. Eso es lo que me fastidia. Que me han jodido muchas partidas así. Déjalo hasta aquí la esquina, que no me la toque nadie. ¡Ay, ay! ¡Felicmercudio! ¡Hala por detrás, que te gusta! ¡Ay, ay, por el ojete! ¡Hostia, de verdad, de verdad, tías! ¡Sí, los ha tomado por culo! ¡Y viven, tío! ¡Ahí, ahí, como tiene que ser! ¿A dónde ibas, cachoperro? ¿A dónde ibas tú? ¡Y te voy a dar con esto, leche! ¡Ahí! 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 ¡Uh! ¡Desapareció! ¡Yujú! Yo tengo un montón de 80 más daño. Prefiero coger esto. ¡Vale! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Déjamelo aquí. Mira, tío, qué malizón Me la han matado ya Qué pronto, tío ¿Qué ha pasado? ¿También pegas unas chupadas con este? Mira, tío, el parry que me ha hecho ¡Dios! Mira, tío, cómo dio el parry Yo también quiero poder hacerlo, ¿eh? Ahí cae aquí Ay, qué puta mierda Bueno, cógeme este Porque tengo la espada esta Que va a dar por culo a todos ¿De más salud? No A ver quién me toca Vamos a darles bien a todos Por el ojete Que por detrás duele más ¡Uh, qué fácil! Bueno, no Ya está Esta tía me corta el rollo, tío Me ha frío de cojones Ya empiezo otra vez La tía asquerosa ¡Uh, qué verdad! ¿A dónde iba, chiqui? ¡Uh, qué fácil! Ahora tengo a esta Esta no vale una mierda Y no vale una mierda ¡No vale una mierda! ¡Chiqui! ¡Uh, qué fácil! ¡Uh, qué fácil! ¡Uh, qué fácil! A tomar por culo Dejad esto aquí Vamos a coger esto ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Yu-hú! Me la voy a guardar Por si acaso Uy, que me caigo yo solo, tío ¡Ah, tío, de verdad! ¡Ya me la han matado, tío! ¡Ahí, ahí os quedo a todos! Si os voy a matar a todos ¡No tengo palabras! ¡No tengo palabras! ¡No tengo palabras! Odio la mierda Estar en las fases de trampa Si menos va que quitar las otras Que si no ¡Ah, tío! La gorda asquerosa Botijo me tuvo que dar No sé cómo Pero me dio ¡No tengo palabras! ¡Ah, gorda, salen! ¡Qué asco le tengo a estas tías, tío! ¡Asquedosas de mierda! ¡Y dos a tomar por culo toda! ¡Dios! Mira, que me he cansado Y me da una bomba, tío ¡Y me da, tío! ¡Y me da otra vez! Yo alucino, tío Con lo que pasa en este juego Ah, mira, más fuerza Y nos vamos para la siguiente fase ¡Ay! ¡Livel 30! ¡Certi! ¡Lalalalalalalalalalalala! ¡Ay, que me da! ¡Me ha salvado el ojete! ¡Ay! ¡Me dio por detalle! ¡Me dio por delante! ¡Ay! ¡Que me voy! ¡Uuuh! ¡Me ha salvado, tío! ¡No me he liberado! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí, cacho perra! ¡Bua! ¡Tío! Os voy a dar con la espada, tío A tomar por culo ¡Ay, ay! ¡Los he violado a todos! ¡Uf! ¡Ay! ¡Me tuvo que dar, tío! ¡No me libro, eh! ¡No me libro! ¡No me libro! ¡No me libro! ¡Qué asco de enemigos, tío! ¡Uf! ¡Bah! ¡Se acabó! ¡Se finie! ¡Yuhuu! ¡Venga, cogeme este! ¡Ay, ay! ¡Yuhuu! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Qué garpe, tío! ¡Me he comido! ¡Voy voy a dar con el salmón a todos! Bueno, le he cogido el salmón, ¿no? ¡No! ¡Qué hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué le da! ¡Hostia! ¡Qué bueno es, tío! ¡Es que te da ahí con la punta! ¡Imposible! 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 ¡Imposible, tío! ¡De verdad! ¡Pedazo de mierda, tío! ¡Estas cosas son una mierda! ¡Y me han jodido, pero bien, eh! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡También te voy a quedar dos veces! ¿De dónde vas, chaval? ¡Toma! ¡Dios! ¡Ya es que ya era por amor propio, tío! ¡Quería matarlo así! ¿Y quién me voy a coger? ¡Ah, la espada de Cloud! Digo, la espada de Star Wars. Aquí tenemos espada de todo. La de Cloud, la de Star Wars, la de todo. El tridente de Zeus. Aquí hay de todo. ¡Buah, qué asco! ¿Cuántos IVAs? Ya lo veo venir. ¡Mira, tío! ¡Cómo lo sabía! ¡Qué cerda eres, máquina! ¡Mira, qué cerda eres! ¿Ves, pedo? ¡Ah, tío! ¡De verdad! ¡Uy, salve una magia! ¡Ah, no puedes pararla, eh! ¡Mira, tío! ¡Qué cerda eres! ¡Qué asco te tengo! ¡Hala, la tomé un poco de culo! ¡Y la cogí! ¡Uh, qué buena! No, prefiero este. ¡Uy! ¡Pero cómo me han podido matar tan rápido! ¡Ah, tío! ¡De verdad! ¡Es que siempre, tío! ¡Te tienen que dar por algún lado, tío! ¡Qué asco! ¡Pero que esto qué mierda es, tío! ¡Pero esto qué mierda es, chaval! ¡Porres! ¡Oh, tío! ¡Qué paliza! Es que te tiene que dar Tío, me tienen que dar todos Ahora ya he perdido yo con la danza buena Pues me voy a coger la de Odo Ya toma por culo Además que quita mucho mas y dura mucho mas Fuera, esta Yuhuu, pi 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 Nivel 34, esto puede ser una bozada jugarla a dobles tío Y no lo mata Pero tranquilo, ya te doy yo a ti Que buena tío, 127, bueno 128 23.000 puntos Ah si, si Y me voy a coger este Un nivel mas de enemigo tío, de compañero me hubiera venido de lujo Ah tío, de verdad Pero... Hostia tío, de verdad Pero si es que no me deja cogerla Dios Que mierda tío Y luego que me pongo de mala hostia Mira tío Mira tío, mira tío, se levanta la cabrona Ah tío, de verdad Yo no se ti que quedas poniendo Al mejor que me pongo de la cabrona Los chineses que están sonidos Y yo no sé que una adecuada Y yo no me voy a coger Un nivel más de la cabrona No es que nadie Ya nos voy a coger ¿Vale? Y yo no me voy a coger No sé Voy a cogerme la espada esta. Vale, voy a cogerme esto y ya está. Ah, si, aquí hay dinero, joder. 1.200. Poco, y aquí hay más. Ya está. Bueno, bueno. Que te tienes que cortar ese perro yo alguno, tío. Vale, vale, bien. No cogeme las estrellas. Y no hay nada más por aquí. Qué bien. Bueno, a nivel 37 Es que no entiendo esto, tío Es que te quita Uf Es que no me libro, tío Es que no me libro, tío Me voy a coger esto Me tuvo que dar un mierda de conguitos, tío Por lo bien que iba, tío Ah, me tuvo que dar un azo Hoy no me tuvo que dar otra vez a trazo ¡Hostia! ¡Dios! Y luego que me pongo de mala ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué sé yo! ¿Qué me voy a coger? A coger A coger cuchillo de Rambo ¡Uhú! Ya no sé ni por qué nivel voy 35 o así será Daos 38 Bueno Sí me tuvo que dar ¿A dónde ibas? Te voy a coger cuchillo de Rambo otra vez Venga, tío Venga, tío Me tuvo que dar esta mierda de gorda El zanfagoño es de poli, tío Y lo doy Eso he sido yo Es que me justo me lo tengo que poner delante, tío ¡Ay, ay, ay! ¡Ostia! Eso tiene un nombre Y me dio, tío Madicón de mierda Me tuvo que dar Siempre me jaban jodiendo, tío Lo doy en serio, eh A cogerme esta Que está nueva Y para la siguiente Ah, toma por culo Que me encanta ese combo Y me dio, tío Y me dio otra vez, tío De verdad Y me... Hostia, tío De verdad, de verdad ¿Dónde estoy? Es que ya no me veo, tío Bueno, no me veo nada más que ha muerto Ya que me están dando por culo, tío No, 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 no De verdad, tío ¡Que de verdad, tío! ¡Ah, tío, lo pegué! ¡Madre mía, chaval! ¡Va a coger esto, la lanza de oro! ¡No tengo nada más! ¡Uy, encima enemigos! ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡No sabía yo que este tenía para hacer esto! ¡Hostia! ¡Buah, tío! ¡Qué chupada de vida, ¿no? ¡Qué pasada, tío! ¡Tres estrellas! ¡Qué pena que no me hayan salido potenciadores! De ahí aumentar, ¿cómo se dice? ¡Puntos! Para tener más estrellas Si hubiera salido por lo menos un potenciador, ¿no? O dos De dinero Ahora tendría por lo menos 40 estrellas O 30 y pico, seguro ¿Ves? ¡Pero que empieza a ir dándote, tío! ¡Pero que empieza a ir dándote, tío! ¿Pero que empieza a ir ¡Perecemme! ¡Pero que va a ir dándote! ¡Pero que empieza a ir dándote interior! ¡Te ac– y salga queئas... ¡Code que va a ir! Un moment En la y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lanza ya la utilice bastante, así que la coge esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con que de mierda! ¡Te voy a dar por culo! No, y me dio el a mí, pero bueno. No, vamos a coger el bate. La tubería. Joder, no me salía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué me estás co... Mira, que me he cansado. A tomar por culo todos. Ahí, ahí. ¡Dios! ¡Sí! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, 411, no está mal. Solo 6.000 puntos, tío. Qué vergüenza. Voy a coger la lanza, que es más rápida. Y jefes. Me ha venido de lujo. Nivel 44. Vámonos. 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 De verdad, ¿eh? De verdad, tío. De verdad. De verdad, tío. Y te voy a matar con esto. A tomar por culo. Bueno. Nivel 45. Vámonos. 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 Joder. Con el Brutley, ¿eh? Vámonos. 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 ¿Qué coño me da, tío? De verdad, es que... ¿Qué coño me da, tío? 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 Me he quitado el perfecto, tío. de verdad que asco y lo que me puede dar que vergüenza de verdad que te tengo un asco que guapo eso si me ha salido guapo y encima recupero que bien y me va a coger me va a coger esta que parece que está algo mejor ¿dónde voy 46? ¿valentino o no? sí 46 ¿valentino o no? ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre te cabe la mierda de pavo que te jode, tío. Joder con la Krusly de mierda, tío... ¡Gracias! ¡De verdad! 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 ¡Dios! ¿Cómo te pueden joder la partida en nada? Toma por culo No voy al 47 Uff, yo estaba tan jodida Pero de verdad, chaval Uff, me encanta ese chillido Ahí, ahí Y te da uno, tío Es que siempre hay uno que Y ya me han matado a mi compañera, tío Un casco Pero si le estaba yo Hostia, tío Y te dan por todos lados, tío Y te dan por todos lados, tío Y te dan por la mano Hala, el gordo y el asqueroso Ahí, ahí Que venga todo delante Y no sé quién me ha dado Dios, que siempre le tiene que dar uno Uff, qué buena Bueno Me ha cogado la tubería Que es nueva Y vienen jefes Sí, voy demasiado bien Solo tengo que estar espabilado Con la salud Y cuando vea que voy mal de salud A utilizar magia Para recargarme Mírate, tío Lo que me ha ayudado Mira, yo me he cargado uno Y me he cargado Y me he cargado Y me aguanta, tío Ya estás muerta Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y tres estrellas más Y tengo aquí Otro nuevo Que me gusta mucho Más que cualquier otro Vale Uff, uff, uff Más que simplemente No Me preocup wahr Más que ¡Vamos! 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 Es que de verdad, es que de verdad, te lo digo, es que de verdad, madre mía, tío. No, 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 no. No me tengo que dar Ja, tío, de verdad De verdad, eh De verdad, tío, de verdad De verdad, tío, de verdad Es que ya me estoy hasta cansando, tío, de esto Me estoy cansando de esta pedazo de mierda, tío A tomar por culo Y no le da más que a una Es que vida tiene esta tía, macho Estaba muerta, tío Oh, tío Uy, todavía no he terminado, tío Madre mía, chaval Madre mía Cuchillo No me coge el cuchillo No, aquí estamos, aquí Vale Deber 50 Y me da Y me da Es que te va a matar con el cuchillo Porque lo quiero yo No Ah, tío, de verdad, eh Ay, me ha cogido tu cuchillo rojo Ya dalo Vea que no me muevo Y me dio Y me dio Y me dio el otro, tío Me ha cogido una espada Que no llegas Bueno Voy a coger esto Esto El dinero Buah, 47.000 para el siguiente Estrella De puntuación Qué bien me habría venido a mí Tener una habilidad de dinero Un duplicador Qué bien me habría venido, macho Pero Pero ¿Cómo se puede ser tan No voy a decir el nombre Porque una venía Si no es por la magia Ya estaba muerto Ya me habían jodido la partida En cuestión de segundos Música Joder, tío, de verdad. 825, qué pasote. Mala elección, porque dependiendo que enemigos te cogen el boomerang, eso es lo malo. ¿Qué es esto, tío? Y otra vez, otra vez. ¿Qué es esto, tío? No lo queda ya. ¿Qué es esto? 1, 2. Nivel 53. Yupi, yupi, yupi. Llegale al 60. De verdad, tío, es que... Es que se tiene que poner una mierda de estas por medio y ya me han jodido. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío, de verdad, de verdad. Tío, tío. Tío, tío, qué asco Dios Dios Las botijos de mierda, tío No me lo puedo creer Esta pedazo de mierda de botijos asquerosas No me lo puedo creer Dios A tomar por culo Así me han matado Madre mía Yo que me ponga mala hostia Es que te pasa cada cosa Que es que es una pasada, tío Yeah, mierda De verdad De verdad, de verdad Juego asqueroso Va, qué guapo, tío Es que si se te ponen por detrás Maricones de mierda Ven aquí, zo Ven aquí, zo Que te voy a dar con el cuchillazo Bueno, no Joder, con la Prusly, tío Uy, qué guapo Nena, eh Ya están muertas Ah, tío Es que si me tiras eso no vale Cerda Ahí, ahí, por el ojete Uff, lanza Ahí, ahí Ya no me da más potenciadores, tío La máquina ha dicho, este tío es demasiado bueno Solamente un despiste De que no me fijes muy bien como voy de salud Y es que si no, no me matan Que buena, tío, que buena Es que cerdo es, tío, es que lo ponen muy rápido Ah, cerdo de mierda, tío Ah, tío, es que no me da tiempo a darle nunca Y me lo coge Hostia Ah, toma poco, los cerdos Ah, tío Ah, tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué cerdo, tío! ¡No, máquina, me pilló! ¡Ven, ven! Buah, qué chupada he pegado a esa Va a quedar con la lanza Lo malo es que está muy usada Pero algo de daño puede hacer Uff, las 2 y 10 ya de la tarde Madre mía Pues sí que me está aguantando esta partida, macho Uff Buah 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 Ya me ha jodido uno Buah, tío Qué chupada más buena Me la quito Me cojo la espada de Star Wars Ahora acabo de tirar, ¿no? Sí Esos 5.000 puntos y 6.000 que faltaban Me los habría hecho de haber tenido El duplicador de dinero Buah 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 Nivel 57 Buah Y es que voy sobrado Hasta que aparezca algo así Sí Eh, me dio un puñetazo El zampaboyos de poli este No 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 ¿Qué me ha dado ahora, tío? Espérate, que ahora se ha nivelado, yo también tengo vuestra arma, uff, si me... Gracias. ahí, ahí, así es que no me gusta gritos, gritos, por todos lados ah, tío, me dio me dio, tío, cerdo asquedoso gordo zampa, bollos ah, tío, de verdad, de verdad, de verdad asquedoso de mierda de verdad, tío, otra vez, otra vez pero qué es esto, tío, qué es esto, tío, chaval qué es esto Este pedazo de mierda, tío Lo digo en serio, no me gusta nada Qué poco me dan Qué buena la ha hecho, joder, qué bueno soy Tres estrellas más Hay algo más Ah, vale, sí Pero no me interesa Madre mía, qué partida Madre mía Qué buena 58, a ver si llego el 60 por lo menos No sabía hacer lo de mierda que me iba a dar Madre mía ¡Gracias! ¿A dónde ibas? ¡Ah, tío! ¡Me aguanta todo, tío! ¡Me aguanta todo, macho! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que ganar otro A ver si la estoy Joder Tienes que ganar otro Tienes que ganar otro Tienes que ganar otro Es que hay tantas armas ya Que me va a coger Va a coger esta Y que sea lo que Dios quiera Tienes que ganar otro Tienes que ganar otro ¡Qué hostia me ha dado! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Macho! Me ha dado pero bien. Es que me han dejado el pego vivo. ¡Qué hostia! Es que siempre te tienen que dar, tío. Te tienen que estar jodiendo siempre por todo el lag, macho. Si no te jode uno el combo, te lo jode el otro, tío. ¡Ahí, ahí! ¡Qué buena! Tengo que haber metido ya mi recorrido yo, porque madre mía. Vale. ¡Ay, ay! ¡Qué bien viene! Ahí, ahí, por detrás, que duele más. Y me han dado a mí también por detrás, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡Pero es que de verdad, tío! ¡Joder, tío! Pues con el palo. Es que... ¡Suscríbete al canal! Ahí me tuve que dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primera Según caigo ya me ha dado el otro Increíble Y no lo mate De verdad tío, es que me la tengo por culo a todas Ay, ay, que bonito Ahí si que queda chulo Estoy aburrido Uff, tú me vas a coger a esto La tubería Qué pena que no dejen Que sea tan limitado El tema de los potenciadores Me han faltado algunos tío Estoy asustadísimo Estoy asustadísimo Bueno, ahora sí Ahora sí que estoy asustado Espera, porque me están dando por culo los maricones estos Dale, uno menos Qué pesadas tío, es que me corta el rollo tío Estos palones Vale, toma por culo, si es que estas no son nada Uff, qué bien Es que voy tan sobrado que prefiero cogerme esto Porque para gastar 47 estrellas Es que aún gastando una solamente Por cada nivel Ya llegaría a más del nivel 100 O sea que, bah Que no las gasto ni aunque quiera Bueno, sí, sí Quiero, sí Empezaría a gastar de 2 en 3 o 4 Tampoco sé cuál es el tope de este juego No tengo todavía que fue al nivel 100 Ahí, ahí Ahí tengo que dar ¡Hostia, es que es que! Y me da Y me da otra vez Interrumpido, como no Otra vez Odio esa mierda de magia por culera Que te lanzan por el suelo Que te sigue Ahí, ya tengo que por culo los dos Que buena ¡Y me da! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! solo que bueno soy utilicé la magia a propósito para ver si me salvaba y no me rompía el combo pero ya veo que no no, ahí me salió hay medio tío, que cosa más asquerosa y me da miedo si esto más lejos tío de verdad es que yo flipo tío mira que guapo tío, que bonito mira que guapo tío, que bonito ay dios mío que bien, sesenta y seis, sesenta y seis y 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 cuando la máquina se pone en modo carga y te paraliza durante unos segundos todo y eso a mí me cuenta mucho rollo, no me gusta nada y y y y y y y y no me lo puedo creer tío que esta basura de mierda me haya jodido tanto tío de verdad tío, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tío, es que me saca... de verdad, tío, de verdad, de verdad, de verdad, tío, de verdad, tío, de verdad, tío, es que me cansa esta mierda, tío, es que me cansa tanto que empecé a utilizar la magia total de no enfrentarme a ellos. Y 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